Dice, fijemos en R3 una base, que dice aquí que es 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 Y en R2 otra base, que es B', pon aquí que es 1, 1, 0, 1 Y te dan una función G, que es una aplicación lineal de R3 en R2, cuya matriz asociada en estas bases es la siguiente Menos 1, 0, menos 3, 1, 1, 0 Vale, decir que G de U es igual a V, es decir que multiplicando Este vector por ABC, que este es el vector U, te va a dar un vector V Muy bien Te dice, A, B y C son las coordenadas del vector en la base B Y estas son las coordenadas en la base B' Dice aquí, vamos a calcular la imagen del vector 2, 0, menos 1 ¿Hm? 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 Y la está liando parda, eh, pero lo bestia Dice... 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 2, 0, menos 1 ¿Vale? Y quiere que calcules la imagen de este vector Pero en esa base Lo primero que tienes que hacer es calcular Las coordenadas de este vector en la base B Esto está en la base canónica ¿Vale? Entonces, ¿Cómo expreso este vector en función de estos tres? Pues yo creo que sería 1, 1, menos 1 ¿Estás de acuerdo o no? No, pues va No sabes lo que he hecho, ¿no? Bueno Lo que he hecho es expresar este vector como un número por este vector Más otro número por este vector Más otro número por este vector Puedes despejar si quieres 2 sería igual a A Más B 0 sería igual a B Más C Y menos 1 sería igual a C ¿Vale? De aquí te sale Que C vale menos 1 Si C vale menos 1 Te queda 0 igual a B menos 1 Con lo cual B vale 1 Y si A más B es igual a 2 Te queda 2 igual a A Más B que vale 1 Así que A vale 1 Entonces el vector 1 1, 1, 1, menos 1 Es este vector expresado en la base B Es una combinación lineal de estos tres vectores para que te dé este Vale Ahora aplico a ese vector la matriz E de sí Hago ¿Qué? ¿El qué? 2 es igual a A por 1 Más B por 1 Más C por 0 Cojo los primeros elementos Expreso este vector como una combinación lineal de los tres vectores de la base ¿Vale? Ahora me cojo este Y para hallar la imagen Multiplico este vector Por este En la base B 1, 1, menos 1 Y me da Menos 1 por 1 Menos 1 2 1, 2 2 2 ¿Vale? Pero ese vector está En la base En la base ¿En qué base está? ¿En qué base está? ¿En qué base está? Porque la U es 1, 1, 1, menos 1 Y la V es 2, 2 Esto es Coordenada en la base B' ¿Y entonces cómo lo ha pasado a las coordenadas normales? Pues usando esto 2, 2, 2 Tiene que ser igual a un número Por 1, 1 Más otro número Por 0, 1 ¿Qué da? 2 es igual a A Y 2 es igual a A más B Me queda A igual a 2 Y B igual a 0 No, aquí no pone esto Aquí pone 2, 4 Amigo, ya está Es que lo estoy haciendo al revés Si esto es B' Y está en esta base El vector en base normal será 2 por 1, 1 Más 2 por 0, 1 Sería 2, 2 Más 0, 2 O sea que el vector al final sería 2, 4 ¿Vale? Y ahora vamos con el rango Gracias Gracias Gracias